En el análisis del modelo del comportamiento del consumidor tenemos dos elementos, las curas de indiferencia que expresan los gustos de los consumidores y, por otro lado, la restricción presupuestaria. Les recuerdo que estamos estudiando cómo el consumidor maximiza su utilidad, que depende de dos bienes X e Y, sujeto a una restricción, que es la restricción presupuestaria. ¿Cómo construimos la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria es una recta, también llamada recta-balance, que divide aquellas combinaciones de bienes X e Y entre las que son alcanzables de las que no son alcanzables. Por un lado, tendremos la cantidad máxima que podemos consumir del Y en X, R entre PX. Y, por otro lado, tendremos la cantidad máxima que podemos consumir de Y, R entre PI. Uniendo estos dos puntos, obtendremos una recta, también llamada restricción presupuestaria o recta-balance, que nos va a dividir todas las cestas que son alcanzables para el consumidor en dos partes, las que podemos comprar y las que no podemos comprar. Por debajo de la recta quedarán todas aquellas combinaciones que son alcanzables para el consumidor que puede consumir, que puede comprar, dada su renta y dada sus precios. Y, por encima de la restricción presupuestaria, quedarán todas aquellas combinaciones que, dados los precios y dada la renta, no son posibles para el consumidor. En la misma recta quedarán todas aquellas combinaciones de bienes X e Y en las cuales me gasto toda mi renta. En los modelos atemporales más sencillos que estamos estudiando en la asignatura de introducción a economía, como no existe el tiempo, no tiene sentido elegir una combinación de X e Y en la cual no se gaste toda la renta. Por tanto, el consumidor siempre se situará encima de la recta-balance, donde está gastando toda la renta entre el bien X y el bien Y. ¿Cuál es la fórmula de la restricción presupuestaria? La renta tiene que ser igual a lo que me gasto de X, PX por X, por la cantidad de X, más PI por Y. Les recuerdo que el precio siempre lo tomamos en medidas por unidad. Es decir, es precio por unidad. Luego es PX por X, es precio por unidad por el número de unidades, más PI por Y. Precio por unidad por el número de unidades de Y. De esta forma obtendremos la fórmula de la restricción presupuestaria. ¿Cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria? En general, la pendiente de la restricción presupuestaria va a tener pendiente negativa, como vemos claramente en el gráfico. La pendiente lo que significa es la tasa a la cual yo puedo intercambiar unidades de Y por unidades de X, manteniendo constante el nivel, en este caso, de gasto. Esta es la restricción presupuestaria. La pendiente, si lo podemos hacer a través de una fórmula matemática recta que pasa por dos puntos y obtener la pendiente, pero esto no haría más que complicar el problema. La pendiente, en general, sabemos que es PX entre PI. Son los que llamamos los precios relativos de las cosas. Menos, porque tiene pendiente negativa, PX entre PI. Es el precio de X relacionado con el precio de Y. ¿Cuántas unidades de X tengo que renunciar para conseguir una de Y? Manteniendo constante el nivel de gasto.